Las impresionantes vistas sauditas estaban ahí para que muchos las disfrutaran, pero no para el conductor del vehículo ligero que estaba en ellas. Y en él estaba Chris Meke en su debut en el Dakar obteniendo un brillante segundo lugar. Vuelve el ganador del World Rally. Mitch Gutiérrez ocupó el tercer lugar en el Red Bull OT3, lo que demuestra que nunca se subestima. Habiendo perdido mucho tiempo, la primera etapa está de vuelta. El poraco Aaron Zomzala se ha deslizado sigilosamente en la clasificación general en su Monster Energy Kan Am para subir al escenario y ahora justo en la cola del líder general. Después de una gran etapa 3, Austin Jones volvió a subir al podio de una etapa del Dakar, cerrando la general con 7 minutos cubriendo los tres primeros. Ganador en la etapa anterior y líder en la general por 6 minutos al comenzar el día, Chaleco López ha reducido esa ventaja a 3 minutos 51 segundos. ¿Debería estar preocupado? ¿Perderá su sueño? Después de haber ido tan bien en los últimos dos días, incluida la victoria de una etapa, Cristina Gutiérrez tuvo una racha menos exitosa, perdiendo mucho tiempo. Ella se desliza bien hacia abajo en la general. Y así queda el ranking. López, Contardo liderando por detrás Zomzala, Jones y por último lugar Gutiérrez y Cariáquin. Y en el ranking de SSB, López liderando por delante de Zomzala, Jones, Cariáquin y por último lugar Alzaí. ¡Gracias! ¡Gracias!